Hasta la boli lo ha amarrado con una cuerda, ¿eh? Ahí, ¿eh, tú? Es para no fiarse. Esto es para no fiarse, tío. Para no fiarse. Después eso, después. Tienen otra cosa que me ha extrañado mucho, que dicen por ahí, yo no estoy muy puesto en esto, porque dicen que esa casa azul es de la iglesia. Yo no sabía que la iglesia tenía casa de ahorro. No me imaginaba que la gente echaba tanto dinero en el cepillo, ¿sabéis? Vamos a tener que plantearnos tú y yo de dejar a la tele y meternos a cura, que ya, que a mí me tiene que quedar ya bien, ya que me queda bien esto, me tiene que quedar bien hasta la sotana y todo, el arzacuello. Yo puedo hacer amor lo mismo, ya menos es complicado. Hombre, mira, de sotana... No, mejor, qué lástima, ya no voy a hacer el amor nunca. Que yo no le veo, de verdad lo digo, no le veo mérito. Hay que ver fulanito que la monja no sé qué, que lleva 70 años, la mujer no ha hecho el amor nunca, eso no tiene mérito. Tendría mérito, hazlo una vez y ya no lo haga más. Hazlo una. A mí te van a hacer una clase, una vez. No va a dar. ¿Nunca? No, no, no. Y la oda tuya de hoy, podemos decir a la gente que se la dedicas a Cajazur. A Cajazur, enteramente. En la semana más larga, un fuerte aplauso, todo esto es tuyo. Muchas gracias, Manu. Qué bueno eres, Rafa. Oju, 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 oju. No que me dijeron que estaba arruinado el Canarsú. Y yo pensé, oju, 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 oju. Y resulta que me enteré malamente que no era el Canarsú, que era el Cajazú, que dicen que no tiene ni para pagar el agua ni para pagar la luz. Oju, oju. Yo la verdad que es un tema que no me tiene muy preocupado. No me tiene muy preocupado porque tengo el dinero en otro lado. Si yo tuviera el dinero en Cajazú. Oju. No iba a estar mosqueado. Iba a estar más mosqueado que el que se encontró en la cama a otro tío con su mujer y con su pijama. Porque que se acuesten con tu mujer es algo muy chungo. Pero que se pongan después tu pijama es lo peor del mundo. Eso es para formar la artilla un taco. Mira que tienes poca vergüenza algún hombre. Se acuesta con tu mujer, te pone los cuernos, se pone en tu pijama y después encima alguno hasta se fuma en tu tabaco. Oju. 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 Esta gente ya se la sabe. Dragón. Oju. Yo a mi mujer... Que viene vestido de Francinatra con papera. Yo a mi mujer... Por favor, no mosquearlo que iba a hablar de su mujer como lo mosqueé y habla de la mía. La que se va a mosquear va a ser mi mujer, verá tú. Yo a mi mujer la quiero mucho. Yo quiero evitar que tú digas lo que va a decir ahora. Adelante, es tu responsabilidad. Esto es guión, esto es guión. Yo a mi mujer la quiero mucho. Pero si a mí me dan a coger entre mi mujer y mi dinero, no lo haga. Yo a mi mujer... Ya a mi mujer la quiero. Pero es que el dinero es dinero. Oju. Esta noche voy a tener que dormir el zofa, Manu. Es que el dinero es el dinero. Es que la pasta cuesta mucho trabajo ganarla. Y a mi mujer me costó solo dos cubatas conquistarla. Recuerdo que había una película donde un multimillonario americano le daba un millón de dólares a un matrimonio para acostarse con la señora. Si me dieran un millón de dólares a mí... Si me dieran un millón de dólares a mí... Yo decía que sí. Y mi mujer también decía que sí. Por un millón de dólares y por seis mil euros. Y por tres mil. Y por dos mil. Y por mí. Que mil euros son más de veinte mil duros. Y yo por veinte mil duros... Dejaba que se acostaran con mi mujer, con mi madre, con mi hermana, con mi cuñada, con mi suegra. Y hasta yo ponía el culo. ¡Poeta! 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 Bueno, espérate, con lo último que ha dicho, poetisa. ¡Poeta! Veinte mil duros. Con lo que me gusta a mí, un billete de quinientos. Yo vi uno en una ocasión. Y eso fue lo que dije. ¡Qué bonito que son! Incluso le canté una canción. ¡Billete de quinientos! No te vayas todavía, no te vayas, por favor, gastar la guitarra mía y ahora diciéndote adiós. Pero qué bonito duró nuestro amor. Y se fue y nunca más volvió. ¡Oh! Yo me pongo en el pellejo de todo aquel que tiene el dinero en Cajasú. Y la verdad es que los entiendo y los comprendo. Es para enfadarse. Yo voy al banco y me dice el banquero que no me da mi dinero y le digo, ¿cómo? ¡Ey, pero tranquilo! Estas cosas son para hacerlas tranquilos. Sin perder la paciencia. Para estas cosas no hay que utilizar la violencia. Si a mí el banquero me dice que no me da mi dinero, yo tranquilo. Lo agarro por los huevos, se lo acojo, se lo arranco, se lo meto por la boca hasta adentro y luego cojo una lata de gasolina y a la sucursal le meto fuego. Pero tranquilo. Con paciencia y sin utilizar la violencia. Por eso, ¿quién mejor que yo? Que soy más desconfiado que el que se hizo una casa sin puerta y sin ventana para que los ladrones no entraran. Yo que no me fío ni de mi padre. Podéis decir que soy un mal nacido, pero de mi padre es del que menos me fío. Yo le voy a dar un consejo a todas aquellas personas que tienen el dinero en un banco o en una caja de ahorro. Y lo voy a dar yo. Que no me fío ni del gato. Si tenéis dinero, en los tiempos que corren, no metedlo en una caja de ahorro, que más vale meterlo en una caja de zapatos. ¡Ay, que no me fío! ¡Ay, que no me fío! Señores, señoras, señoritos, señoritas parados y paradas, aquí seguimos en el verano más largo. Y a continuación, van a poder disfrutar de una de nuestras piezas estrellas, la pizarra. La pizarra que les aportará datos e información para que vuestra sapiencia les haga arraudarle por las orejas. Gracias a la pizarra. Yo sé que en estos preciosos instantes se me está trabajando en concreto. La parte del homoplato, homoplato hondo en mi caso, de una manera fisioterapéutica, se me está dando fuerte y flojo en la zona de la paletilla, paletilla ibérica en mi caso, ya que soy residente y oriundo de dos hermanas. Dos hermanas es ibérico, eso es península pura. Señores, de manera propenéutica y náutica se me está trabajando toda mi consanguinidad para que entre mi cuarta y quinta vértebra, las armojadillas intervertebrales favorezcan toda la circulación sanguínea, haciendo que mis pulmones lleguen unos arveolos gordos como mondarinas. Arveolos que son unos divertículos de líquido y oxígeno que tienen sobre todo agentes tensativos, que es lo que se le está haciendo ahora mucho a los danones, también conocidos como pedacitos. Disfruten de la pizarra. Vamos a hablar hoy del atún. Vamos a hablar, por supuesto, del atún. Y como esto es Canal Azur, vamos a hablar del atún rojo. ¿Vale? Vamos a hablar, sí, vamos a hablar del atún rojo. Si hay algún fachita en el público puede aplaudir este tipo de chistes, por favor. No lo tengo. Que la gente ya se acostumbraba el atún, acín, ¿eh? O también en latas, acín. ¿Vale? El atún es acín. ¿Vale, pichurri? Eces. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. ¿Vale? Aquí tenemos el atún, pompón, pichurri que está en la tele, ríete. ¿Vale? Eces. Dicen que es rojo, dicen que es de derecha, o sea, de izquierda. Esto es de rojo, no sé qué. Pero yo le veo que el atún tiene su puntito de derecha, es las cosas como son. Mira, ¿eh? El atún es, por supuesto, del reino animal, en latín, animalia. Del reino animalia, ¿vale? Animalia como reino de la filo de las chordata. Quiere decir que tiene hueso, tiene, está vertebrado, ¿eh? En este caso, espina. Por favor, la gente más guarrona que nos esté viendo en caza, recuerden que este sonido, en esta ocasión y no en otras, está recordando el sonido de intentar sacar una espina. ¿Vale? La familia del atún, por ejemplo, es el escombridae. 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 Escombridae quiere decir que el atún es, en este caso, de mala familia. Es de familia, es de familia, es de familia escombridae. Escombridae. O también conocida como chungaleti, ¿vale? Sí, porque tú lo ves, el atún rojo, tú vas siempre a lo mejor con su palestina, siempre a lo mejor pegatinita de no a la guerra por aquí. Si se llegara con la letra, era capaz de hacerse hasta así, aquí en la manita, ¿eh? ¡Hombre! ¿Vale? Incluso, incluso Fittu, si la familia es escombridae, que él se junta mucho con su primo, que es de su familia, que es la merva. Fittu, ¿qué mezcla? El rojo y la merva, canutera. Ahí lo tiene, ¿eh? Familia, familia también, aquí se nota que atún rojo, familia del boquerón, ¿eh? La cosa, la cosa está tieza. Ah, en la clase, ojo porque es nada, y no perillí. Él no quiere perillí, no quiere perillí, porque el atún opina igual que yo, que la perillí es cosa de carbo y policías locales, ¿eh? Sí, 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 la perillí es muy de carbo y de policías locales, él aquí entra en pelea con su primo el barbo, que es de dejarse pelo en la cara, ¿eh? Aquí lo tenemos del orden de los perciformes, de los perciformes que tiene forma de pescado, como pueden observar, ¿eh? Del género de los tunus, género de los tunus, tunus de la especie de los tinus, de los tinus, ¿vale? Después hay otros pescados que son tunis y esos van con muchas aletas ya de aquí a aquí. Estos de aletas llevan a lo mejor aquí dos llantas de aleación y de la parte, todo lo que es esta parte ya no es cola, sino sería batea y son todos hartavoces. Quiero que sepan, quiero que sepan que ahí puede haber, ahí puede haber una hibridación y si un atún rojo, que es tunus tinus, se mete muchas aletas, por ejemplo, un montón de aletas, se vería un atún, un atún tuni o también ya se convierte en un bacalao. ¿Vale? Señores, vamos a empezar a explicar las partes del atún. Esta es la aleta pélvica, esta sí la conocerán, ¿eh? Porque ya he dicho que del atún, del atún, se come absolutamente todo. ¿Quién no se ha comido? Y miren para sus adentro. ¿Quién no se ha comido? Un par de aletas pélvicas, alguna vez, ¿eh? Eso está bueno de cualquier manera, en escabeche, en salazón, suele ser salazón, casi siempre. Pero la aleta pélvica es una delicatez, una exquisitez. Come una aleta pélvica y se feliz. Dale vuelta a eso, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado porque esta es la aleta anal, que se come también, pero en menos ocasiones. Esta es la aleta anal, la aleta anal, que se come, insisto, pero en muchas menos ocasiones. Y esta, por ejemplo, estas son sus dos aletas dorsales, cuando él corre maratón y eso, por ahí le ponen los numeritos. Esto es la aleta dorsal, esta es la aleta dorsal, Fermín, Cacho y Paquillo, ahí lo tiene. Y ojo, porque aquí hay una característica importante del atún, porque su aleta pectoral no llega a la aleta anal. Imagínate tú ese aguasalá que le pica a él un poquito. Entonces, imagínate tú así, tu aleta pectoral no te llega a ti a la aleta anal, y eso picando. Entonces son los que se escuchan en los zonar, unos atunes llamándose a otros. Claro, ya se vuelve el otro atún, que yo qué quieres, por favor, ráscame la aleta anal. Quiero que sepan, quiero que sepan, por ejemplo, que los atunes, para que vean que son de derecha, por mucho rojo que pongan, reino, clase, orden y familia, ellos cuando se organizan, se organizan en bancos. ¿Qué más quiere que te explique, cojones? De más de 3.000 individuos. Ellos se llaman individuos porque ponerle nombre a tantos atunes y después se lían. ¿Vale? Más de 3.000 individuos. Más de 3.000 individuos. El atún tiene el cuerpo rechoncho. Esto es una cosa anatómica. Tiene el cuerpo rechoncho. Puede medir hasta más de 2 metros. Pesar hasta más de 300 kilos. Y habrá más de uno en caza que cree ahora mismo que es un atún. Pruébenlo. Si a ti no te llega la aleta pectoral a la aleta anal, eres un atún, amigo. Dame una P, dame una U, dame una publicidad. Y aquí, esta zona de aquí pegada atrás, es la cola blanca. También conocida como de carpintero. Lo que se llama apatía sexual, realmente los sexólogos lo llamamos un trastorno de deseo sexual hipoacampo.